la culpa centro poblado del distrito de Chalamarca provincia de Chota se viste de gala para celebrar su grandiosa fiesta patronal en honor a San Juan Bautista y el veinticinco aniversario del centro poblado la culpa del veintitrés al veintisiete de julio el comité de fiesta las autoridades y ciudadanos de la culpa distrito de Chalamarca los invitamos a compartir de las diferentes actividades religiosas educativas y culturales martes veintitrés de julio cinco de la tarde traslado de la imagen a la casa del mayordomo Gilmer Bautista Ayayi del sector Los Alizos por la noche misa en casa del mayordomo seguido de baile popular con las mejores bandas típicas del lugar los incomparables de Huanca Marca Bamba Marca Los Inolvidables de Chota residentes en Lima miércoles veinticuatro de julio a las nueve de la mañana actividades deportivas de fulbito y voleibol interinstitucionales educativas inicial primaria y secundaria a las once de la mañana traslado de la imagen de San Juan Bautista de casa del mayordomo hasta la iglesia central siete de la noche concurso de antorchas pervena literaria musical y para bailar a lo grande llega desde Huanca Marca Bamba Marca la banda típica corazón amante sí corazón amante Los Inolvidables de Chota jueves veinticinco de julio diez de la mañana ceremonia central con la presencia de diferentes autoridades y saliento del pabellón nacional desfile cívico escolar estambas costumbristas instituciones y organizaciones doce del día fulbito máster y fulbito femenino y por la noche llega para zapatear de amanecida la agrupación musical las hermanas Ortiz desde Bamba Marca junto a la gran orquesta los chuguranos de segundo Pérez Vázquez viernes veintiséis de julio nueve de la mañana fútbol juvenil con participación de los mejores equipos de fútbol de la región doce del mediodía misa central ofrecida por su devota luz marina Ortiz Bardales bautizos y matrimonio seguido de la procesión del santo patrón del perímetro urbano de la culpa y por la noche para cerrar con las actividades bailables estará presente la orquesta carisma de Bamba Marca junto a ellos Martín Vera Paredes el rey de la chicha en cacho desde la ciudad del Compe Cajamarca sábado veintisiete de julio nueve de la mañana gran final de fútbol juvenil interdistrital cinco de la tarde entrega de premios clausura de la festividad del veintitrés al veintisiete de julio nos encontramos en el centro poblado La Colpa distrito de Chalamarca salud salud con la espumante cerveza cristal allí nos vemos ¡Adiós!